Con este balón rico para bailar y gozar Todos los buenos invitados señores Pase a bailar a disfrutar por ahí Y esta hora va para mí Ay, qué hermoso ahí Para el balonito y clarita con mucho cariño por ahí Para que lo goce ¡Mucho humo, Winnie! ¡Mucho humo! ¡Ándale chiquita! ¡Oye! Ven a bailar conmigo Moriendo la cintura ¡Mucho humo, Winnie! ¡Mucho humo, Winnie! ¡Ah, sí, Merito! Ven a bailar conmigo ¡Auch! Moriendo el batecito ¿Y cómo dice, compadre? ¡Mueve, mami, mami, mami! ¡Mueve, mami, mami, mami! ¡Mueve, mueve, 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 chiquis, chiquis! ¡Mueve, mami, mami, mami! ¡Mueve, mueve, 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 chiquis, chiquis! ¡Mueve, mami, mami, mami! ¡Mueve, mueve, 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 chiquis, chiquis! ¡Mueve, mami, mami, mami! ¡Mueve, mueve, mueve, chiquis, chiquis! ¡Auch! ¡Y llegó! ¡Oh! ¡Qué cosa, qué cosa! ¡El Chiquis X! ¡Y a mover ese botecito, mami! ¡Oye, mami! ¡Andale, gordita! ¡Ven a bailar conmigo! ¡Morreda, chiquis triquis! ¡Andale, preciosa! ¡Ven a bailar conmigo! ¡Oh! ¡Moviendo el botecito! ¿Cómo dice, chica? ¿Cómo dice? ¡Mueve, mami, 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 mueve, mami, mueve, 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 chiquis triquis! Mueve mami, 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 mueve, mami, mami, mueve, 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 chiquis triquis Mueve mami, 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 mueve, mueve, chiquis triquis ¡Auch! Mueve mami, 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 mueve, 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 chiquis triquis ¡Ándale, preciosa! ¡Vamos a bailar con la cuna de la semana! ¡Que como lo mueven las mujeres de San Pablo! ¡Muevete, nena, muevete, 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 nena! ¡Ay, pa' que la voz se viene ahí con mucho cariño! Para que siga bailando ahí, vamos a seguir complaciendo Vamos a complacerles ahí con más de la música Y con más de los temas especiales ahí Con mucho cariño para todas las edades ahí Para todos los rusos A la gente que puede ir también a los visitas ¡Bienvenidos! ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Pasa la mente y disfrútela! La alegría se hizo para bailar y gozar ¡Vamos complaciendo! ¡Somos reales ahí para Andrea y para Daisy! ¡Uh! ¡Uh! Se va ahí con el link del principio ¡Y esto es! ¡Jitos, a los niños! ¡Jitos, a los niños! ¡Sí, a los niños! La coro es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y que la coro es venidosa y no quiero ser enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Arriba la manita, arriba la manita, arriba la manita, arriba la manita, arriba la manita La coro es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y que la coro es venidosa y no quiero ser enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar ¡Eso, aquí se baila! ¡Campo de opción! ¡Campo de opción! La coro es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y que la coro es venidosa y no quiero ser enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar ¡Oye, Mami! ¡Tedo, Inge! ¡Campo de opción! 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 ¡Ey! ¡Rico! En ese trancito que te va a quepar, prepárate a poner la bocosa a pasear En ese trancito que es rico viajar, con ese perillito que te va a gustar Oye nena, súbete, súbete, súbete a la máquina Lares En ese trancito que te va a quepar A llevar, prepárate a poner la bocosa a pasear En ese trancito que es rico viajar, con ese perillito que te va a gustar ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Oh, yeah! Con ese peñito que nos va a llevar Prepárate, morena, vamos a pasear Venece el peñito que rico me haga Con ese peñito que te va a gustar Venece el peñito que rico me haga ¡Qué sabor! Venece el peñito que rico me haga Vamos a ir a un pequeñísimo descanso De 30 minutos Y después regresamos ahí con base de la música para todos ustedes ¡Ya volvemos! Con permiso, ya regresamos Gracias En esta maravillosa noche de 28 de septiembre de este año 2024 Estamos en la conmemoración de la fiesta en honor A San Miguel Arcángel Muchísimas gracias también por acompañarnos A la Marimbo Orquesta Alma de mi Tierra Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad Y vamos a dar lectura a los organizadores de este evento Tenemos a los hermanos ¡Ya Culum, el pachecco que se encuentra en Arkansas City! Y al famoso barbero desde Houston El saludo para Daniel Culum Ujpan Alias el barbero que hace unos momentos también Pues tuvimos una comunicación con ellos Y el saludo cordial para Nicolás, Alfonso y Daniel De apellidos Ishkaya Mendoza Asimismo Al mexicano residente de Nueva York A Lorenzo Abarca García A Marcos Yeltsin Ishkaya Ishkaya A Edwin Fernando Porón Ujpan Muchísimas gracias por este apoyo incondicional A esta cofradía de San Miguel Arcángel Pero también no nos vamos a olvidar De Pablo Guaján que se encuentra en Austin, Texas A Pablo Ajkibijay El Chino Que se encuentra en Houston Y a los amigos que se encuentran en Los Ángeles, California A Pablo Ubaldo Shahil Cook También a Pablo Tani Ajkibijay Ishkaya A Diego Brian Ajkibijay Ishkaya Francisco Lejá Sosa Elena Porón Kiakaín A Nicolás Lejá Sosa Y a Marvin Malakías Lejá Sosa Quienes se encuentran en la ciudad de Los Ángeles, California Asimismo el agradecimiento A la directiva La directiva que conforma Aquí en San Pablo de la Laguna A Don Julián Ishkaya como presidente de esta directiva Padre de los hermanos Ishkaya Mendoza A Vicente Ishkaya Kiakaín A Gaspar Ratzán A Gaspar Kiakaín Lejá A María Elrodora Ipan Ana Ishkaya A Catarina Pezey Nicolás Ishkaya Kulú Gabriel Sosa Felipe Kiakaín Sosa Y por supuesto también A Diego Kiakaín Kiakaín A su esposa Juana también Y a Luis Ujpan Sosa Un fiel colaborador también de este grupo A quien agradecemos por ese apoyo Que nos hayan brindado para la realización de este evento Asimismo también a los colaboradores de aquí Del municipio de San Pablo de la Laguna A Clara Virginia A Kulúm Shagil A Felipe Porón A Pedro Henry Shagil Kiakaín A Vicente Ujpan A Pablo Kulúm Guaján A López Ujpan Pablo Pi Efraín Eliseo Ishkaya Kulúm Que se encuentra en Houston también A Adán Lejá Ujpan Al profesor Romeo Kulúm Kiakaín Y su esposa Ramos Kiakaín Ratzán Y el agradecimiento especial A Marcos Kulúm Porón Como Marcos Tura también Que nos ha apoyado en esta oportunidad Así que el agradecimiento Por supuesto a todos ustedes Muchísimas gracias Por esta organización Las felicitaciones a toda la directiva Y a los miembros del grupo Que conforman esta confladía De San Miguel Arcángel Y por supuesto también A los organizadores A Nicolás Alfonso A Dani de apellidos Ishkaya Mendoza A Pascual Ishkaya A Daniel Kulúm Ujpan Más conocido como el Barbero Que se encuentran en Houston Si no estoy mal Pues ellos en estos instantes Pues están reunidos también Pero también mandamos el saludo A los amigos que se encuentran allá En Nueva York A Selvin Reynaldo Ishkaya A Marcos Yeltsin Ishkaya Ishkaya Y a Edwin Fernando Porón Ujpan Y el saludo especial Para Lorenzo Abarca García El mexicano Residente de Nueva York Así que muchísimas gracias A todos ustedes Pues nosotros Vamos a seguir aquí Con estas festividades En honor Al Arcángel San Miguel Que hoy pues estamos De festejo Estamos de alegría Y por supuesto también El agradecimiento Aquí a Producciones Torres Muchísimas gracias también A todos los vecinos Las disculpas también Por las molestias La bulla que se está Ocasionando también Pero es por una buena causa Porque nos encontramos Contentos, alegres Y felices en esta noche Y los invitamos Para el día de mañana También a partir De horas de la tarde En la cancha municipal Para que juntos También presenciemos La presentación Del baile femenino A los pasos también De la Marimbo Orquesta De Unión San Pedrán Así que Muchísimas gracias Muy buenas noches Ahí al amigo Chico también Gracias por compartir Los micrófonos En esta oportunidad Buena intervención Querida oportunidad De la gran cofradía Que hoy precisamente Dicen Presente Con el homenaje Al patrono San Miguel Arcángel Quien contra Dios Nadie contra Dios Una noche De mucha fe De mucha religión popular La fe del pueblo Que lo manifiesta A través de las procesiones A través de los novenarios A través de los conciertos A través del baile Como lo hicieron Las señoritas Señoras Que conforman El comité femenino Nueva generación De San Pablo La Laguna Muchas gracias A los maestros De alma De mi tierra Por la entrega Y luego La hora de los zones Dedicado A San Miguel Arcángel Que en estos instantes Se encuentra Allá en la sede De la cofradía Recibiendo A sus hijos A sus hijas Derramando Grandes bendiciones Ahí son los cultivos Derramando Grandes bendiciones Sobre los negocios Derramando Grandes bendiciones Sobre el estudio De los hijos Derramando Grandes bendiciones Para que abunde El maíz Que abunde El frijol Que no falte Lo necesario En el hogar Para que mamá Goce De buena salud Para que se ahuyenten Las enfermedades Para que se vayan Los fracasos Para que venga La prosperidad Para que haya ganancias En el negocio Para que venga Dinero Para que venga La prosperidad Que siempre reine La alegría Que reine La paz Que reine La tranquilidad En cada hogar En cada familia De los habitantes Del municipio De San Pablo La Laguna Del departamento De Sololá Nos tendremos La oportunidad La dicha De compartir El día de hoy Este homenaje A San Miguelito De luego Agradeciendo Por las grandes bendiciones Agradeciendo Porque estamos Con vida Agradeciendo Porque tenemos Nuestro trabajo Tenemos Nuestro Fuente de ingreso Agradecemos Porque precisamente Siempre Llega el dinero Siempre hay Y como Supragar los gastos De la familia Supragar los gastos En el estudio De los hijos De las hijas Pero luego También Tener Como colaborar En pro De la superación Y el desarrollo De este pueblo Que se encuentra En la orilla Del lago De Atitlán El lago Más bello Del mundo Enclavado En el departamento De Sololá Guatemala Centroamérica Cuna de hombres Y mujeres Trabajadores Quienes trabajan De sol a sol Que de luego No importan Las inclevencias Del tiempo Haya lluvia Bien así que Vamos a continuar Este conciertazo Para esta noche De 28 De septiembre Desde aquí De San Pablo Un saludo especial Para Rosalía Porón También Mandan el saludo Desde la Unión Americana Que se encuentra Presente acá En este baile Así que Saludos Y les dejamos A los maestros De alma De mi tierra Y la recomendación A ella Los grandes amigos Organizadores ¡Viva! 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 El calor de tu amor No puedo Constrindiste De Mamarca Desilusión Simplemente para siempre y se quedo volverás es lo que dará recuerdos de lo que fue el nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Porque si el cielo y la luna no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Y te estaré esperando, por si tu quieres volver Ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste, no te dejaste solo Extrañando tu sonrisa, tu mirada de momentos clave y te vas a tomar Y te guardo para que el marido sea un cero, si tu quieres volver Fuiste para siempre y sé que no volverás No te pude dar recuerdos de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Siempre si el cielo y la luna no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener A quien estaré esperando, por si quisieras volver Bienvenido, 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 eh Lo quito, se lo doy aparte, los celos, un poquita Y después de más que me hizo, fue por el marido Por eso me quedo, por eso ya no lo vi, linda Raquel Por eso te quiero, por eso ya no lo vi, linda Raquel Voy a verte, por ti, me desvelo cuando voy a hablar Por ti, por ti, por ti, por ti, yo quisiera verte para si Adorarte, abrazarte, 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 abrazarte Y besarte, linda Raquel Por eso ya abrazarte, 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 abrazarte Y besarte, linda Raquel Cuando yo me beso, me quiero cuando tú me besas Haciendo en el cielo, porque tú haciendo lo que más Ya te quiero, por eso te quiero, aquí ya no lo vi, linda Raquel Por eso te quiero, aquí ya no lo vi, linda Raquel Por eso te quiero, aquí ya no lo vi, linda Raquel Por eso te quiero, aquí ya no lo vi, linda Raquel Por eso te quiero, aquí ya no lo vi, linda Raquel Por eso te quiero, aquí ya no lo vi, linda Raquel Por eso te quiero, aquí ya no lo vi, linda Raquel Por eso te quiero, aquí ya no lo vi, linda Raquel Por eso te quiero, aquí ya no lo vi, linda Raquel Por eso te quiero, aquí ya no lo vi, linda Raquel Por eso te quiero, aquí ya no lo vi, linda Raquel Por eso te quiero, aquí ya no lo vi, linda Raquel Por eso te quiero, aquí ya no lo vi, linda Raquel Por eso te quiero, aquí ya no lo vi, linda Raquel Por eso te quiero, aquí ya no lo vi, linda Raquel Es así que quiero a ti, chalo, no, mi guitarra aquí Música Bueno, seguimos con la música, con los temas ahí A todas las parejas ahí en la pista de baile, a pasarla bonito Todos invitados, a que no lo hacen todavía, todos invitados a que pasen a bailar a disfrutar Esta noche se hizo para bailar, señores ¡Venga, maestro! Para todos los enamorados por ahí ¡Venga, venga! Cariño tienes que comprender, que el amor llega solo una vez Y si tú dejas pasar el tiempo, cuando lo quieras ya no estarás Cariño, piensa que todo pasa, que tú secando la vez verás Y que el amor no llega a dos veces, si no te encuentras se marchará Cariño, piensa que todo pasa, que tú secando la vez verás Oh, di que el amor no llega a dos veces, si no te encuentras se marchará Cariño tienes que comprender, que el amor llega solo una vez Y si tú dejas pasar el tiempo, cuando lo quieras ya no estarás Cariño, piensa que todo pasa, que tú secando la vez verás Oh, di que el amor no llega a dos veces, si no te encuentras se marchará Oh, di que el amor no llega a dos veces, si no te encuentras se marchará Oh, di que el amor no llega a dos veces, si no te encuentras se marchará Oh, di que el amor no llega a dos veces, si no te encuentras se marchará Oh, di que el amor no llega a dos veces, si no te encuentras se marchará Oh, di que el amor no llega a dos veces, si no te encuentras se marchará Oh, di que el amor no llega a dos veces, si no te encuentras se marchará Oh, di que el amor no llega a dos veces, si no te encuentras se marchará Oh, di que el amor no llega a dos veces, si no te encuentras se marchará Oh, di que el amor no llega a dos veces, si no te encuentras se marchará Oh, di que el amor no llega a dos veces, si no te encuentras se marchará No te quemarás Tu bella se te machijarás Y entonces todo tardes será Cariño, piensa que todo pasa Que tu chica no te invitará Y si el amor no llega a dos veces Si yo te encuentro, me marchará Y entonces todo te bambo No te quemarás Llamar la familia Y chiste No te quemarás Tu bella se me quita Tu bella se me quita Tu joven todo no pasará, los sueños pronto te quedarán Tu bella se te machinará, y entonces todo tarde será Pari yo piensa que todo pasa, que tu suelta toda vez verás Y que el amor va llena dos veces, si no te encuentras se machinará Nos seguimos en la alegría, seguimos en la fiesta Con todos ustedes, amigos de San Pablo, La Laguna En una noche bailable con todos ustedes, compartiendo la música de la consentida En el tema de la alma de mi tierra, para todos ustedes Tenemos algo más Sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando aquí en la fiesta de la fiesta ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh! 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 Este es el baile, llena La maratita, la morita, que la quiera cotonial Me baila con los brazos como si vas a volar Me interrisamos como lucha en Gaby Lang Este es el baile, llena La cannotina, la pierna, la quizá El ritmo que yo traigo es justo y Lost Para toda la morita sí se reste Vive la chica debida Me baila, a baila, a baila, a baila R粒 Me interrisamos como lucha Dalla, dalla,加 بعirá Me interrisamos ¿ilena baile? Me interrisamos siempre como плifies A la, 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 la... ¡Eh, eh! ¡Eh, Eh! ¡Eh!, ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, Eh! ¡Eh! ¡Eh! En la barriga, pa' arriba Dale para arriba, dale para arriba, dale para arriba Dale para arriba, dale para arriba, dale para abajo Dale para abajo, dale para abajo, dale para abajo Este es mi carajo Hoy les duele el G bendal, este es mi ritmo original Con la lluvia tour, acá hay un glicho sin parar Cuando yo grite, si brinqu Trujillo Esto es el baile del G bendal Este es mi ritmo original Con la lluvia tour, acá hay un glicho sin parar Con los aerolares, vamos a bailar ¡Gracias! 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 Música ¡A la mano! ¡Sabroso! Hoy nos vamos a seguir complaciendo con baile en la música Con baile en los temas por ahí De todas las parejas ahí en la pista de baile Ya que estamos complaciendo ahí a los grandes amigos Y doña una americana a los que se encuentran por acá Arriba, arriba, arriba la mano Arriba, 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 arriba la mano arriba La vueltecita La vueltecita La vueltecita La vueltecita ¡Auch! Vueltecita sensual Eso Para que siga bailando aquí en la pista de baile a todas las parejas Bienvenidas, bienvenidos Pásala bien, disfrúchala A mover ese cuerpazo Y a mover ese botecito Y a mover la cinturita ¡Oye, mami! ¡Uuuh! ¡Ajá! 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 Esa nena linda me tiene probado 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 Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Y a ti Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Y a ti Para Guatemala y el mundo eterno somos los Otra vez, ya lo sabía Yo quiero querer, yo quiero querer Yo quiero querer a ti Yo quiero querer, yo quiero querer Yo quiero querer a ti Con la mano arriba Con la mano arriba Con la buena buena сбita Sensual, sexy Vamos a bailar, vamos a gozar Todo lo que se mete en la pista por ahí Disfrutando, venga maestro Seguimos complaciendo yattermán la música Hay que sacarle como a la vida Hay que vivirla con alegría Hay que ser sorriente como el ayer Hay que ganarle al cuerpo todo lo que pita Hay que sacarle como a la vida Hay que vivirla todos los días Hay que disfrutarla cien por cien Hay que aprovecharla para comer yo Hay que sacarle como a la vida Que la tristeza muere enseguida Diga un horrore, diga lo que diga Hay que ganarle al cuerpo todo lo que pita Hay que preocuparnos por cosas del pasado Hay que descansarnos por lo que no ha llegado Hay que preocuparnos por vivir el presente Si quiere cerveza, le damos cerveza Si quiere un vino, le damos un vino Si quiere refresco, le damos refresco Si quiere comida, le damos comida Si quiere la playa, vamos a la playa Si quiere las vegas, vamos a las vegas Si quiere deporte, le damos deporte Si quiere tequila, le damos tequila Si quiere una ice, le damos una ice Si quiere de viaje, nos vamos de viaje Si quiere ir al cine, nos vamos al cine Si quiere ir al puerto, nos vamos al puerto Si quiere bailar, vamos a bailar Si quiere gozar, vamos a gozar Si quiere un traguito, le damos traguito Si quiere champear, vamos a champear Si quiere agüita, le damos agüita Si quiere una culla, le damos la culla Si quiere pachanga, le damos pachanga Si quiere brincar, vamos a brincar Si quiere tomar, vamos a tomar Si quiere descanso, le damos descanso Si quiere parranda, le damos parranda Si quiere los blares, le damos los blares Si quiere una coca, le damos la coca Si quiere un licuado, le damos licuado Si quiere un helado, le damos helado Si quiere una soda, le damos la soda Si quiere un modelo, le damos modelo Si quiere sudar, vamos a sudar Si quiere una brava, le damos la brava Si quiere un venado, le damos venado Si quiere una fruta, le damos la fruta Si quiere un ron, le damos un ron Al fin que la vida se vive una vez Al cuerpo hay que echarle una vida de rey Vivamos alegres como debe ser Sobre el cuerpo brilla y que hace lo que No hay que preocuparnos por cosas que pasan No hay que descansarnos por lo que no ha llegado Hay que preocuparnos por vivir el presente Lo que el cuerpo fina y que hace lo que jete Si quiere pistear, vamos a pistear Si quiere tequila, le damos tequila Si quiere un ron, le damos un ron Si quiere saltar, vamos a saltar Si quiere una bruta, le damos una bruta Si quiere un venado, le damos venado Si quiere una brava, le damos una brava Si quiere modelo, le damos un modelo Si quiere corona, le damos corona Si quiere una soda, le damos una soda Si quiere un helado, le damos helado Si quiere un licuado, le damos licuado Si quiere una coca, le damos la coca Si quiere los lares, le damos los lares Si quiere parranda, le damos parranda Si quiere descanso, le damos descanso Si quiere tomar, vamos a tomar Si quiere brincar, vamos a brincar Si quiere una cucha, le damos una cucha Si quiere pachanga, le damos pachanga si quiere chambear, vamos a chambear, si quiere un traguito, le damos trajito, si quiere gozar, vamos a gozar, si quiere bailar, vamos a bailar, si quiere ir al puerto, le damos al puerto, si quiere ir al cine, le damos al cine, si quiere ir de viaje, le damos de viaje, si quiere una ice, le damos una ice, si quiere ir al puerto, le damos deporte, si quiere las pegas, le damos para las pegas, Si quiere la playa, vamos a la playa Si quiere comida, le damos comida Si quiere refresco, le damos refresco Si quiere un vino, le damos un vino Si quiere cerveza, le damos cerveza Al fin que la vida se vive una vez Al cuerpo hay que darle una vida a los reyes Hoy vamos alegres como el E.S.E. Toma el cuerpo, mira y quedarse con pie Y nos seguimos conmigo haciendo comadre en la música A todas las parejas en la pista de baile, muchas gracias A la Cofradía, a San Miguel por habernos invitado para acá Muy contento, muy agradecido con Papa Dios también Por permitir estar compartiendo con la gente linda Y San Pablo en la laguna, el saludo fraternal para todos ustedes Continuamos con más, maestro Y ahí hay, chiquitito, bonita Re chula la condenada A este cuenta, como que nunca existió Si siempre, mi amor Has de cuenta, como que nunca existió El fuego que alguna vez nos volvió Ya son bonitas, no tienen gas o ya no Lo siento, en tu carreta cayó Fui que a buscar a mi hueso de mi sol Desde aquí como amigos, te acepto yo Lo que sufrí contigo, me alíquenlo Que hoy me he prometido decir adiós Ay, el amor, el amor por Dios Santo Qué querida Ya no metas, no tienen gas o ya no Lo siento, en tu carreta cayó Y es que a buscar a mi hueso de mi sol Fui que a buscar a mi hueso de mi sol Fui que a mi hueso de mi sol Fui que a mi hueso de mi sol Que hoy me he prometido decir adiós Seguimos, seguimos Esperándome de la música ahí Siempre con el mix de apuestas para cumplecer ahí Siempre saludando también a todos los paisanos De San Pablo de Laguna y de Nueva Americana Ay, chaparrita Me dices que ya ha llegado el final Que ha salgado de amarte Por ahí no puedes quedarte ni un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo sí te amo Y por lo que hace otra vez Y yo nada puedo hacer Lo que sucede feliz Es algo que me duele hasta el corazón Tú eres tú para mí Y ahora sí te vas Y ahora sí te vas Digo en la ilusión La ilusión Y sólo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor, sí te vas Ay, 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 chiquitita bonita Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo sí te amo Y por lo que hace otra vez Y yo nada puedo hacer Lo que sucede a ser feliz Que es algo que me duele hasta el corazón Tú eres tú para mí Y ahora sí te vas Digo en la ilusión La ilusión Y sólo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor, sí te vas No te sucede feliz No te sucede feliz Es algo que me duele hasta el corazón Tú eres tú para mí Y ahora sí te vas Y ahora sí te vas Digo en la ilusión Es la ilusión y solo por ti con los flores de heredar Te llevas mi vida, amor, si te vas Te llevas mi vida, amor, si te vas Una vez tuve un cariño, me tiró que te rompía Llenaba de mundos de pinzas, el sabor de su boca era miel Muy confiado le di mi cariño, no sé cómo me puse a creer Que era yo lo que ella más quería, cómo imaginar que me mentía Desde Sevilla confío en nadie, sigo mi mundo, no sé mirar a nadie Si alguien dio presión, un poco de cariño Te digo primero, con mentiras no Con mentiras no, no por favor Porque me recuerdas a quien de tu amor Si me da cariño, poquito y sincero Poquito y prefiero Con mentiras no Dínselo Gachito No mío, ni siquiera hay mis autres Y la culpa la tiene este amor Estoy a lo que siento hasta ahora, desde que esa mujer me cambió Me llegó por otro amor Desde ese día confío en nadie, sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofreció un poco de cariño, digo primero Con mentiras no Con mentiras no, no por favor, porque me recuerdas a quien vio amor Si me da cariño, poquito y sincero, poquito y tranquilo Con mentiras no Vamos a continuar con la hacienda y como música En esa hora de la noche muy especial Contentísimos de compartir esta pieza en honor Al patrón San Miguelito Arrecángel Gracias ahí a los señores organizadores, gracias por haberse invitado Los invitamos ahí a las peregras para que siga bailando Vamos a seguir, vamos a continuar coblaciendo con más de la música ¿Viene algo ahí para coblacer?